A nuestra madre, un bonito tema que es un bonito tema de reflexión en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, sabemos que a veces por tanta situación que nos rodea en el mundo, a veces nos olvidamos un poquito de ella, a veces nos olvidamos de agradecer y que mejor estar en un momento de silencio, en el momento que ustedes se encuentran, para decir gracias madre mía, gracias padre mío, gracias por todo, y perdóname, soy un ser humano, pero sé que con tu ayuda siempre estaré a tu lado, con mucho cariño para la Virgen, este bonito tema que se titula Ave María, escúchame. Música 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 Ave María, Ave María Tú sabes que yo te quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Escúchame un aplauso, por favor Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías, sí, solo mías La robaba por las noches para ti Recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas Mis amigos se reían Al mirarme se reían, se reían Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo te quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María, te pido Que no termine nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Muchas gracias, fuerte el aplauso para el señor Carlos Lodz Este tema titulado Ave María